Cuando estamos pensando en retirar los implantes de senos, lo llamamos también explantación de las prótesis de senos. Yo siempre digo a las pacientes que nosotros cuando nos colocamos los implantes pues a veces llegamos todas emocionadas y nos los ponemos, ¿cierto? Y después de unos años muchas dicen no, yo por qué me los puse. Y mi consejo es no piensen en eso, los disfrutamos todos esos años. De pronto ya es el momento que no los queremos más o de pronto puede ser que nos están haciendo daño. Recordemos que por ahí anda el concepto de enfermedad de Asia, donde decimos que el cuerpo ataca nuestro propio cuerpo y se dice que los implantes de senos podrían influir en que ese cuerpo ataque el propio cuerpo. Hasta ahora no es suficiente evidencia científica según la FDA para decir que esto es una realidad. Sin embargo, muchas de las pacientes que hoy en día refieren la enfermedad, pues no se sienten bien. Hay demasiados síntomas bizarros que lo encuentran por internet, desde sentirme cansada, sentirme deprimida, sentirme con diarrea, que se me cae el pelo, bueno, que tengo alergias. Muchas cosas que aparecen y que no sabemos en verdad que son como síntomas exactos, sino como bizarros. Y ahí es donde decimos que podría ser también una enfermedad de Asia. Repito, hasta ahora no es suficiente evidencia científica, pero el 80% de estos pacientes que dicen que no se sienten bien y por eso se quitan los implantes, después de quitárselos, dicen que se los quitan los síntomas. Hay un 20% de pacientes que todavía no se le quitan los síntomas. Importante en qué consiste. Bueno, entonces cuando colocamos un implante de senos siempre lo rodea una cicatriz y obviamente cuando quitamos el implante, adivinen que, pues debemos también sacar esa cicatriz que se llama una cápsula. Y aparte de eso, pues si solo lo sacáramos, quedaría como una bolsa vacía ese seno y no se vería bonito. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de una reconstrucción de senos? Lo que hacemos es cogemos tejido mamario y músculo de alrededor y hacemos como un poquito, como una bolita, como digo yo, para colocarla acá arriba en el escote y que no nos quede un seno plano, plano, plano. Porque recordemos que los senos es lo que nos diferencia del sexo opuesto. Nos da nuestra feminidad y por eso para nosotros es tan importante tener algo de escote. Y es lo que hacemos cuando hablamos de una reconstrucción de senos.